Tiempo que no puedo suplicarte una vez más, pero nada se detiene, solo un poco para ti. Tiempo que no puedo suplicarte una vez más, pero nada se detiene, solo un poco para ti. Tiempo que no puedo suplicarte una vez más, pero nada se detiene, solo un poco para ti. Tiempo que no puedo suplicarte una vez más, pero nada se detiene, solo un poco para ti. Tiempo que no puedo suplicarte una vez más.